¿Fuga de puntos azules se ha detenido? ¿Producción podría evitar lesiones? Les habla su amigo Oscar, antes que nada les invito a suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que de forma no te pierdas ninguno de los detalles de Hexatlón Estados Unidos. Pero bueno, el motivo de este videito es para platicar sobre como el día de ayer tuvimos que presenciar la despedida de Melly después de que simplemente no logró recuperarse. Y es que al parecer los médicos le habían mencionado que necesitaba descanso de 15 días, imagínense. Tiempo que obviamente Hexatlón ya no le pudo dar y prefirió dar de baja a la contendiente. Por lo que derivado de esto me surgen dos dudas. En primera, sobre si realmente la producción podría hacer algo o modificar algo con el objetivo de evitar este tipo de lesiones. Y es que ya van tres lesiones de contendientes, donde incluso Denny estuvo a punto también de estar en lesión ya que fue a revisión el día de ayer. Por lo que la pregunta es, si la producción podría hacer algo para evitar que sucedan este tipo de lesiones. No sé si realmente queda en sus manos, quizá la comida sí, pero de los accidentes no sé qué tanto queda en las manos de la producción. Quizá modificando los circuitos o haciéndole como un reto cuatro elementos, que le ponen protección a los atletas. Pero bueno, ahora la segunda duda es si realmente con la salida de Melly y el descanso momentáneo de Keta, pues podemos comprobar que se ha detenido la fuga de puntos de azules. Hemos visto cómo han incrementado sus victorias. Donde vemos que ahora llegará el reemplazo de Jorge. Ya tienen tres nuevos de momento. Tres nuevos que se irán adaptando, van a ir quizá afinando la puntería, pero pareciendo que la fuga de puntos se ha detenido hasta este momento. Donde por cierto, hablando de los nuevos, nos encantó que la primera ronda ponen sí o sí a los nuevos a jugar entre sí. Esto para evitar que se conviertan en puntos seguros para los participantes experimentados, ya que obviamente los estarían retando continuamente para sacarles puntos. Y eso fue una buena medida de la producción. Que la primera ronda sea solamente entre nuevos. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan amigos? Estaré leyendo todas sus opiniones. Asimismo no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así como regalarnos un super like al videito si te gustó. De igual forma amigos, agradecer y se pueden suscribir a nuestro nuevo canal llamado YoSoyRops. Con videos muy divertidos. Les encantará. Repito amigos, YoSoyRops. Espero les haya encantado este videito y hasta la próxima. Gracias por ver el video.